¿Qué voluntariado Radio María necesita de tu ayuda para el video? Radio. Oye, ¿por qué marqué mucho la R? Es una pregunta que te quería hacer desde el otro día. Pues porque no me había fijado, fíjate, pero qué bueno que me dices. Ay, Javier, qué criticón eres, ¿eh? No, estoy editando, se me hace muy chistoso, o sea... Se me hace que tú le pones un efecto ahí. No, 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 no. No, no, no. ¿Sí? Ok. Está muy cortito. ¿Tú me dices? Ah. Radio María necesita de tu ayuda. Necesita de jóvenes, de niños, de sacerdotes y de adultos, de gente comprometida. Radio María necesita de ti. Ven y forma parte del voluntariado. ¡Ey, ya! ¡No te burles de mí! Tengo que mover mucho para poderlo grabar. Javier, vuélvete a burlar y tú te vas a pasar a grabarlo, ¿eh? No, no, no. Sí, continuo. Porque siempre me hacen carrilla de eso. Me hacen bullying en mi casa por como grabo, por como hablo y por todo. Aprende cómo se llama la renta de ti misma. Está bien, pero no te burles de mí. Ríete conmigo, pero no te burles de mí. No, no. Digo, ¿quién es el guión? ¿Eh? ¿Quién es el guión? No, me lo mandaron de Vallarta. Ah, ya ves, porque yo me pongo a raíz de ellos. Ah, bueno. Está bien. Ándale, pues. No, está bien, no le hace. ¿Qué es tan... tan... así tan ceremonioso? ¿Tan ceremonioso? Así como muy formal. Lo que pasa es que es como más, este... de mover fibras. Bueno, ¿no? O hago dos opciones y que pongan la que quieran. Bueno, hago dos. Hubo uno tranquilo y el otro así, como siempre. Ok. Radio María necesita de tu ayuda. Necesita de jóvenes, de niños, de sacerdotes y de adultos, de gente comprometida. Radio María necesita de ti. Ven y forma parte del voluntariado. Ahora uno tranquilo. Radio María necesita de tu ayuda. Necesita de jóvenes, de niños, de sacerdotes, de adultos, de gente comprometida. Radio María necesita de ti. Ven y forma parte del voluntariado. Listo. Las dos últimas. Las dos últimas. Sí. Bueno, está bien. Yo se los envío y les digo que para... Que yo se toco para... Ey, entonces una... Así, este... Pues la primera. Enjundiosa. Y la otra tranquila. Sí, yo se los envío. ¿Sí? Ahí tienes el de Bulmaro, entonces. Sí, bueno, tengo el de la cabina de radio de Vallarta. De Vallarta. Ajá. Ah, ok. Pero pues... Entonces, ¿lo tengo que mandar a Bulmaro o al que esté ahí? Mejor te paso el correo del chavo que está haciendo los videos del voluntario que está encargado de la producción de tu colega. No, 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 no. Bueno... Ándale, pues, está bien. ¿Me lo puedes mandar por correo? No. Ya sabía. ¿Para qué decir? Pues para tenerlo. ¿De aquí? Ay, ¿sú qué? Ándale, pues, dos segundos con otro. ¿El otro? Nada más estoy esperando que confirmen la misa del primero de... de octubre, para poderla incluir. Por eso te decía que sí, primero este chico. Ok, gracias. ¡Suscríbete al canal. ¡Gracias!